El último operativo inopinado en el distrito de Casa Grande causó revuelo en el sector transporte. La máxima autoridad de Roma espera que la entrada de buses interprovinciales a su centro poblado se retome. Es cierto que están recién cumpliendo con la disposición muy posiblemente del gobierno regional y están ingresando vehículos de unibuses pero muy pocos. Los vehículos ingresan cada media hora, tres cuartos de horas y siempre se está notando que los vehículos no ingresan sino que se pasan de crédito. No sé si será por el sistema de horario que tienen pero no están cumpliendo como debe ser y como me ha prometido también el señor Greco Quiroz. Entonces sería conveniente invocarle a señores de curados para que les vuelva a llamar la atención y que estos señores sean presas y sobre todo los choferes porque a veces el empresario dice sí, sí cumple pero el que no cumple es el trabajador. O sea, los choferes no cumplen con hacer su respectivo recorrido. ¿Hace cuánto tiempo que será eso que no entran los vehículos para Roma? Desde que no entran aquí en Roma hay aquí años, años, y siempre ha sido a pesar de que aquí Roma ha sido su alcancía de ellos porque de aquí han transportado cualquier cantidad de gente, pero todo fue que Casagrande le dio un terminal y ahí se dejó de ingreso a Roma porque más interés se tenía en estar en Casagrande para salir de Urquillo a Casagrande. El ingreso de buses a lugares que no sean el terminal de Casagrande es imperceptible. Sumado a esto se exhorta a mejorar las unidades y el servicio al pasajero, que muchas veces debe someterse a malos tratos. No tengo tampoco fundamento como para allí que están cobrando mucho, que están cobrando poco, pero lo importante es darle facilidad al usuario, porque muchos usuarios que vienen de Urquillo, vienen con su carga, vienen con puntos, y a veces es incómodo que tienen que bajarse en Casagrande y tomar otro vehículo. Ahora, los vehículos vienen y van, si bien es cierto que transportan pasajeros, pero no pueden transportar cargas porque esos vehículos son incómodos y son solo para transportar personas. ¿Solicitudes que se han dado por su parte para ver todo el tema, para que haya una mejora? Lo que yo le pido a la provincial, que tiene cierta competencia en vehículos mayores, y también a la dirección regional de transportes, para que hagan cumplir. El beneficio para ellos es, haciendo un buen servicio, obtienen mejor ganancia porque trasladan más pasajeros. Y otra cosita también que se nota, que en ciertos vehículos no están en condiciones particulares. Los asientos están un poco inclinados, algunos no tienen galunas, y ciertas cosas que sigue. La dirección regional de transporte debe hacerlos que hagan al menos cada seis meses una revisión técnica. Y en la revisión técnica deben ver todas las cosas malas que tiene ese vehículo, porque no olvidemos que es un servicio interprovincial. Sí es cierto que es de ruta corta, pero ellos tienen la comunicación de servicio interprovincial. La solicitud al área de transportes provincial está hecha. Este requerimiento se traslada desde hace varios años. Gerencia regional deberá tomar cartas en el asunto. ¡Gracias!